Hola, soy Pablo Salgado, miembro de la asociación cultural Banish Unisuke, que es la organización que organiza BALA, Bilbo Coarte Libro Ashoka. Es una feria de publicaciones en papel no convencionales que agrupa libros de fotografía, gráfica, libros de artista y fanzines. Nuestros objetivos cuando empezamos con BALA eran visibilizar y dar a conocer a artistas autoeditados y editoriales independientes que se autogestionaban y por un problema de distribución de ese tipo de proyectos. En principio la feria es para visibilizar al resto de la población este tipo de productos. Creemos que empieza a ser cada día más conocido. También creemos que los centros culturales, la oferta que han estado dando es muy válida, pero la forma de relacionarse con el resto de la población que no está relacionada con el mundo del arte pues parecía que había como una especie de cortafuegos ahí. Nosotros en ese sentido intentamos buscar espacios a pie de calle para tener una relación directa y llevar ese tipo de materiales directamente hasta la gente que no está relacionada con el mundo del arte.